Luego del discurso del presidente Javier Milei, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, discurso que produjo fuertes repercusiones en todos los ámbitos, ya que fue cargado de un contenido muy particular, una de las palabras más esperadas era la de Guillermo Moreno, quien realizó una lectura en la que apuntó, entre otras cosas, hacia los intereses empresariales que afectan las medidas propuestas por Milei, su estado emocional, las concepciones políticas, económicas y filosóficas que lo enmarcan, cuestiones que lo llevan a indicar que el tono del discurso fue de despedida. ¿Dónde hubo un recorte? Hay algo que no está bien de lo que dice, dice la política de sus amigos. Él vivió de los amigos y él estaba en el grupo de UNEQIAN. En UNEQIAN el negocio más importante que tiene son los aeropuertos. Y si no es amigo de la política de UNEQIAN, ¿quién es? Viejo, yo lo recibía, todos lo recibían, ¿cómo puede decir? O sea, él muerde la mano que le dio de comer si él cobraba la tarjeta que él me dio a mí cuando nos presentamos, decía economista jefe del Grupo América. ¿Cuándo fue eso? 16, desde el 2016. Ahora, si él vivía de UNEQIAN, obviamente que es dueño del Grupo América, vos sabés que es UNEQIAN. Estoy hablando del Grupo América, no del canal. Entonces, ahora, tiene fundamentalmente los aeropuertos. Tenía después algo de biodiesel, que también tiene que ver con el marco regulatorio. Tiene vino, tiene otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Pero fundamentalmente, si yo te digo UNEQIAN, vos decís aeropuertos. Sí, aeropuertos. Bueno, ¿y quién está del otro lado? Así que está mal lo que dice, porque él está acusando al que le dio de comer. Sí, bueno, por eso es toda la casta. Pero no se hace. Había si vos mañana me empezás a hablar más de crónica. Ah, qué fácil, estás acá y mañana salí a hablar más de crónica. Y aparte hay designaciones también que, bueno, la hermana, el hermano Adorni, digamos, está haciendo lo que está criticando de alguna manera. Porque tendría que demostrar por qué los contratan, ¿no? Y qué competencias de profesionales tienen para estar ahí. Digamos, es lo mismo, es el mismo vicio de la política, ¿no? No, no, dice que, bueno, hay cierto nepotismo porque está la hermana, está la hermana Adorni, digamos, está haciendo lo mismo que critica. No, yo creo que lo de la hermana, yo lo recomendé acá que la pusiera de secretaria general. Ah, ¿sí? Sí, sí, porque no hay nadie que lo pueda contener. No hay nadie que lo pueda abrazar. Eso por ahí está bien que sea la hermana. Yo en realidad creo que, al menos espiritualmente, estar con la hermana le hace bien. Yo eso no lo critico. Bueno, pero son vicios que se le critica a cualquier político, ¿no? Sí, pero tenés que poner gente de su extrema confianza. Nombrar a tu familia, se le critica a cualquier político. El problema es el ministro de Economía, no la hermana. Claro, el problema... No, obviamente, pero... El problema es que tiene desordenada la cabeza. Cuando habla de la política de sus amigos, el número uno de los amigos de todos los gobiernos es el Nequear. Y si no, que llame a Nequear ahora y que me diga Moreno, no es cierto. ¿Viste? Porque yo lo conozco y él me conoce. Y todos nos conocemos en esta historia. O sea, si vos tenés las concesiones de los aeropuertos y él trabajaba ahí, hay algo que no va. Hay algo que no va. Cuando Nequear te venía a explicar un proyecto muy interesante, que es hacer un túnel en los Andes para pasar con los trenes, ir desde el Atlántico al Pacífico por tren. Él lo que necesitaba era el aval del Estado, porque son créditos tan grandes que si el Estado no los avala no se los puede dar por su patrimonio, ¿entendés? Es confiador. Sí, voy a alquilar, me salí de garantía. Bueno, lo mismo decía Nequear. Ahora, necesitaba el Estado. Y él evaluaba ese proyecto. El trabajo de mi ley era preparar la carpeta para que los bancos le dieran los créditos a Nequear para hacer el agujero en los Andes, para decirlo de alguna manera. Y llevar el tren. Ahora, la propia carpeta le decía a los bancos internacionales que el Estado les haría de aval. Si no pagaba Nequear, tenía que pagar el Estado. Con lo cual, él trabajaba en algo que ahora está criticando. Este pibe no está bien. Este pibe no está bien. No está bien. Con todo respeto, porque lo conozco. No está bien. Cuando habla de la posible vuelta de la FJP, ¿cómo te cae? No sé yo, dijo optativo, qué sé yo. Nada de lo que dijo va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a cerrar la agencia TELAM. Ah, bueno, no. No, lo que dependa de su firma puede ser TELAM, esto, aquello lo puede hacer. Después hay que ver si puede, pero va a intentarlo. Va a tener conflicto en todos lados, ¿no? Va a intentarlo. Yo estoy hablando de lo que impacta en el sector privado. Después, lo que él puede hacer, él puede decir, bueno, ahora he hecho a todos los mozos, qué sé yo. He hecho a todos, bueno, pobres mozos se van a enojar que lo agarré de ejemplo. Pero dice, bueno, yo los he hecho. Bueno, está bien. Lo que depende de él es, bueno, lo puede hacer. Ahora, lo que impacte estructuralmente en la economía, yo tengo mis dudas, seriamente. Porque aparte creo que no... Vos imaginate que las gerencias de las empresas, hoy están hablando, che, la gerencia de Arcor, che, nos va a abrir y vamos a importar caramelo, che, la gerencia de Chevrolet, che, así que qué te va a traer los autos de don... Ah, muy bien. Bueno, la gerencia de Arcor dice, che, ¿este tipo nos va a abrir la importación de aluminio? Esto no existe. Muchachos, no vamos a perder. Pero parece que los empresarios lo apoyan, ¿o parecería? No, dicen los diarios. Yo hablo con ellos, yo hablo con los empresarios. Y ellos no lo apoyan. Pero no, ¿cómo van a apoyar un tipo que quiere destruir la industria? ¿Cómo van a apoyar? Es ridículo. Es ridículo. Nadie piensa que sin trabajo, si no hay industria, no hay trabajo en la Argentina. Sí, claramente. Vas a tener una desocupación de 25 puntos. Vamos a tener desocupación, Guillermo. Sí, sí, pero llegar a 25 puntos si no tenés industria y eso ya es una cosa inadmisible. Por lo tanto, eso no va a pasar. Bueno, estás preocupado. Por eso peleamos los gobernadores. Bueno, yo después de este discurso que dio ayer, quedé menos preocupado porque... ¿Menos? Sí, sí. Y me decís que están hablando de la transitoriedad del presidente. Bueno, eso es lo que me deja menos preocupado. El problema es que siguiera, no que no siga. Está bien. Ah, vos decís algo... Te van a decir golpista, ¿eh? Claro, vos ahora decísle a Sindar que querés que siga. Y que ellos se van a quedar sin industria y todo desocupado. Nada, decísselo. No se lo digo nada. Tenés coraje de decirle a Sindar, no, Moreno, yo quiero que siga, vamos. Quiero que siga a este pibe porque así a Sindar no hable nunca más. Vamos. No, no le digas eso. Al contrario, hoy en Villa Constitución van a dormir más tranquilos porque le creen a Crónica y a Moreno le creen, a vos te crees. Dale, dice. Esto genera tranquilidad. Cuando vos hablás de transitoriedad, calma, muchachos. Dentro de la ley y el orden, ya los mecanismos institucionales están empezando a funcionar. No le puede decir que todos los jueces del Poder Judicial son todos corruptos. Están los jueces de la Corte ahí. Están ahí. Pero ¿qué están diciendo? Ahí está el tema, ahí está el tema concretamente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Se puede básicamente gobernar un país hablándole únicamente, ya hasta simbólicamente, hablándole, enfocando las cámaras, predisponiendo las cámaras, filmando a los afines? ¿Se puede gobernar un país apuntándole únicamente a la tribuna sin gobernabilidad, sin acuerdo, sin consenso? ¿Se puede gobernar un país a los Rambo, Guillermo? ¿A quién le habló ayer? A los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Su tribuna, sus votantes. ¿Yo sabés que creo que es más chico? Yo creo que le habló a su gobierno. Él cuando llegó al gobierno no tenía un ministro. Ahora está tratando de generar una estructurita de gente anarcocapitalista. Y le dijo a su ministro, a este chico que es el jefe de gabinete, este no es anarcocapitalista, este trabajaba con el Nekian. ¿Vos te imaginás que el jefe de gabinete no tiene ni idea de lo que es el anarcocapitalismo? No le conocemos la voz. Pero yo te digo más. No tiene ni idea de lo que es el anarcocapitalismo ese muchacho. Si no, no hubiese trabajado con el Nekian. ¿O vos te pensás que el Nekian es ese anarcocapitalista? Es ridículo esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él le habló a su gobierno para decirle, muchachos, si nos tenemos que ir, seguimos juntos. Y acá voy a estar. Y yo voy a conducir y voy a hacer esto. Cuando el mundo va al nacionalismo, es ridículo tener un solo país anarcocapitalista. El anarcocapitalismo, si lo discutimos como en potencial, es para todo el mundo. En todos los países son anarquistas, no tienen ejército, frontera. O sea, vos querés destruir tu Estado, tu ejército, porque dices que es una asociación ilícita de delincuentes, entonces no tenés manera de pagarle a los generales. Como no le pagás a los generales ni a nadie, disolvés al ejército. ¿Y los chilenos qué van a hacer? Sí, te pasan por arriba. Pero es una cosa de loco esto. Entonces, este esquema que él está planteando es el siguiente. Miren, muchachos, dimos el primer paso. Ahora, porque esto es lo que están diciendo hoy muchos en las redes. Él se estuvo despidiendo en el discurso de ayer. Lo que está pasando en el mercado, y si vos leés atentamente el discurso, y el tono del discurso, que fue medio nostálgico. Bueno, si nos vamos a pelear, nos peleamos. Pero era también un tono de despedida. Y los que aplaudían eran que él está incluyendo, está ampliando la secta en la Argentina. Ahora que es presidente. Cuando deje de ser presidente, esta secta desaparece. Entonces, esto es importante. Yo, el tono del discurso, te diría que está a mitad de camino entre que sí y que no. Léanlo de vuelta. ¿Crees, Guillermo, que puede conservar, si es que deja el poder, ese núcleo duro, pero impenetrable, como dejó Cristina cuando dejó el poder? No, no, no. Yo lo que digo, él era solo. Ni la hermana esa narcocapitalista. En la Argentina eran dos, y se pelearon. El otro era Chacomini, ¿está bien? Quedó él. Ahora le está hablando a su gobierno para tener una estructurita. Y algunos que lo van a seguir. Y desde ahí ver cómo va evolucionando la cosa, el mundo, y qué sé yo. Yo creo que algo de eso es lo que planteó. Esta chica que está al lado, la vicepresidenta, no es anarcocapitalista. No, es anarcocapitalista. No, es nacionalista. ¿Está bien? Bueno, no tiene nada que ver con él. Al mismo tiempo, según sus informaciones, internamente se estaría hablando de la transitoriedad del actual gobierno, lo que podría llevar tranquilidad a todos aquellos que temen por los futuros destinos del país. No, es nacionalista. 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 Gracias.